Oh, pero, dime, ¿cuáles son tus palabras favoritas españolas? Baños. ¿Baños? Es la primera vez que he escuchado que tu palabra favorita es baños. Ah, tarjeta. ¿Tetas? Tarjeta. Ah, tarjeta. Tarjeta, ok, ok. Ya seis inviernos, seis veranos. Ya tendría que haberte chocado también un poco. Pues sí, claro. ¿Y qué haces acá, seis años? Ni yo lo sé, hermano. Chicos, ¿alguna vez se han descubierto una conversación triqui-triqui? Sí, acá. ¿Qué? ¿También? Mentira. ¿También? Mentira. Mejor amigo. ¿Qué? ¡Ay, qué mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Porritos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Poli Roni. Como siempre, yo soy poli, detrás de cámara será el único, el incomparable Fuckin' Ronix. Y el día de hoy quiero apostarte la potente suma de cinco maracas a que no sabes cómo se dice Hola, ¿qué tal? en Húngaro Let's go Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿y tú? ¿Y todo bien? Sí, qué bueno, qué bueno Yo también bien, acá te estaba viendo un rato Y se veía que no eras de acá Era ya algo inevitable ¿De dónde me crees que era? Por un momento pensé que eras ¿Cuántemateco? Boliviano Casi, sí, cerca, cerca por ahí Me han confundido también peruano, pero de chincha Sí, sí, efectivamente Sí, 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 totalmente O ya sí, sí, está O sea, para ser más africano Si uno quiere ser exacto, pues también Hi, ¿cómo estás? I'm good, ¿cómo estás? I'm great ¿Cuál es tu nombre? Luisa Luisa, ¿y dónde estás? Sydney, Australia Australia Kangaroo land Koala land Beautiful people land Yeah Yeah, of course, yeah, I confirm Tell me, ¿estás viajando a Perú? Yes, we've just been here for a week What do you think so far about Perú? I really like it We were in Cusco and then we did Guacachina And now we're here and I'm actually flying home tomorrow So... You're flying home? Why? So soon Well, I've been away for a month Okay Travelling, ¿dónde? Around South America? Yeah, we did Mexico, Guatemala, Colombia Colombia? Yeah Yeah, but nothing like Perú, ¿verdad? Ahhhh Oye, escúchame, ¿y qué haces por acá? Cuéntame un poco de... Pues nada, pasear un poco con mi monociclo, acá dando una vueltecita Y nada, pues disfrutar porque en casa hace un calor de la hostia Y bueno, voy a pasear Escúchame, yo tengo un tip para ti, para el calor Para que más o menos puedas sobrevivir a esta etapa Ya Ok No uses polera ni pantalón Te va a ayudar como un cargador Te lo juro, esa guada te va a salvar la vida Sí Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Tú? Bien Qué bueno, qué bueno ¿Tienes cara de DNI amarillo? No, no, no ¿No? ¿Y a Azurito? Sí Bien, mi hermano Déjame decirte que tienes la clave de la juventud en ti Sí, claro Sí, sí, te ves pero piti-clin Claro Pero ya tienes sus niñas ya Sí, sí Muy bien ¿Y sos enamoraditos o...? Sí ¿Sí? ¿Y ahora hace cuánto? Hace un año ¿Un año? ¿Y cuál de los dos es más tóxico? Ella ¿Qué? ¿Al mismo tiempo? Es que ella, ve Él, él es más Les voy a dar la oportunidad de explicar por qué piensas que hay más Pucha, porque a veces sale y, bueno, hace sus locuras, pero... ¿Qué tipo de locuras, hermano? Es muy de tomar ¿Sí? Ah, ¿te gusta...? Un poquito, un poquito Sí, sí ¿Y él qué hace? Él tiene todo el tiempo Es muy íntegro ¿Dónde estás? Muy tóxico ¿Dónde estás tomando? Sí ¿Qué te pasa? Anda a tu casa Escuchan, pero es que tomar no está tan bien que digamos No, pero obviamente siempre moderado Ah, ya no, pero él... Y con gente de confianza Claro, claro, pero él dice que tomas ya demasiado No, es un exagerado Que paras borracha Es un exagerado Hermano, ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado porque tu flaca ha estado pasada de tragos? Un día la encontré vomitando Oye, pero yo veo que en el desierto van tapados hasta los ojos ahí Y encima con ropa negra y toman té caliente en el desierto Sí, sí, es que escúchame En el desierto, primero que hay tormentas de arena Ah, ok Y segundo que la temperatura en la noche baja a menos 50 Ay, ay, ay Ahí has visto mal el... ¿Qué documental has visto? De National Geographic No, esa gente te quiere cagar Te han trolleado, te han trolleado Un documental que ponía Meeting Gamarra Ah, y ahí seguro has comprado Era para venderte esta huevada Mira, hasta con guantes, mi caso No, no, hermano Pues frío Esa hueá es invierno en puro Es que como soy español me confundo porque ahí es invierno y aquí es verano y uno se hace un lío, ¿me entiendes? Claro, claro, sí, sí Es el problema Ya te quedó el chip, te quedó el chip Ya me quedó el chip, claro Sí, sí, sí Un Papá Noel pues con nieve, no un Papá Noel surfeando, ¿no? Claro, claro Todavía me cuesta adaptarme Ya tienes que ya como que irte moldeando Ya seis años acá, hueón ¡No joder! Ya seis inviernos, seis veranos Ya tendría que haberte chocado también un poco Pues sí, claro ¿Qué haces acá seis años? O sea, ni yo lo sé, hermano Me encanta la comida, la comida es buena ¿Fruits? ¿Food? 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 Sí, ok, ok ¿Es la mejor comida de todos los países latinoamericanos? Ah, sí Sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero México también es muy bueno ¡México! Sí Pero todo es muy dulce, ¿sabes? Me gusta dulce No, pero cuando comienes dulce, te vas al baño y te vas a fuego Sí, sí Sí, sí, sí Sí Bien ¿Planeas seguir acá o...? Sí, me quedo hueveando un rato más, sí ¿Sí? Está bien, perfecto Ya te sabes todo, ya, weón Ya, un poquito, ya Agilito, weón Sípe 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 Te falta el weón Sípe weón Sípe weón, exacto Oye, la gente allá en tu país cuando hablas con ellos, o sea, se te sale, se te escapa Sí, me dicen, no entiendo lo que dices, que chuchas dicen ¿Qué chuchas dicen? ¿Qué chuchas dicen? ¿No te han como que excluido un poco? Sí, la verdad que sí, ya dicen que ya no parezco español, que ya ha perdido el dejo, ya ha perdido... La timidez, he perdido todo, ya Estás peruanizado Exactamente Ya no hay vuelta atrás, ¿no? Olvídate ya, ya de acá no sales ya, weón Ya de acá a unos meses ya te vamos a ver ya no solo con polera y pantalón, sino con poncho, tu collera, tu guagua atrás, weón, el queco en la mano, weón, chachando coca Hermano, welcome to Perú Gracias amigo, gracias Hermano, que te vaya bien, muchas gracias tío Que te vaya muy bien, ¿cuál es su nombre? Jordi Jordi, bueno, tío Muchas gracias Ay, mira como se la sabe toda Me la quitaste la boca, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? No la polla tío, joder, sino la frase, ¿ok? La frase Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y tú? Bien, 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 escúchame, pareces una modelo de Victoria's Secret Ay, gracias Por igual, sí, te lo juro ¿Cómo te llamas? Yo soy Miri ¿Miri? Sí, ¿cómo te llamas tú? Yo soy Poli Ah, mucho gusto, Poli Eh, bueno, siento ahí como que un toque extranjería Sí, yo soy de Venezuela ¿De verdad? Sí, de verdad, de verdad Dios mío, ¿las mujeres en Venezuela son así? Sí, todas somos hermosas ¿Sí? Si no, dímelo tú, pues No, ahora, lo estoy confirmando, ¿eh? Olvídate Y así también ese, ese color chocolate, chocolate... Ah, no, 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 eso soy solamente yo, sí Ah, ok, ok, ok Es parte de mi padre y de mi madre Me parece excelente Mándales un gran saludo, ¿verdad? Porque han hecho una obra de arte prácticamente Sí Escúchame, eh, ¿y qué hacías por acá? Cuéntanos un poco Ah, bueno, estaba caminando con un amigo que está ahorita viniendo para acá ¿Ah, sí? Sí, salimos a pasear un rato ¿No se llamará Jordi? No Ten cuidado con un tal Jordi Hay un tal Jordi, escúchame, es un pata español Ya Pero ya, ya, ya se ha peruanizado El brother es un terrible, ¿verdad? Ah, yo creo que sé de quién me hablas Sí, 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 ya Lo vas a ver siempre así con su polera, su jean, sudando Ya, ah, ok ¿Por qué? Madre, mi causa ¿Estás segura que no tiene otro accesorio ese Jordi? Bueno, sí, lo he visto, lo he visto por ahí con Chuyo también Con Chuyo, sí Sí, sí, sí De rato a un rato cuando siente calor, se pone Chuyo O sea, ni siquiera tomó contigo, ¿tú la encontraste ya? Sí, la encontré ya ¿Y cómo así la encontraste? Estaba un día le dije, voy a operar a tu jato y me dijo, no, estoy mal y yo piense que estaba enferma, ¿no? Y voy, madre la vieja y me encuentro horrible La encuentro en el baño Checa Sí, checa En casa Pero, ¿por qué tomas? ¿Qué problema hay en ti? O sea, ¿qué situación quieres estar? Antes, ya no Ah, ya cambió, ya cambió Sí, ya cambió Ya cambió Ah, sí, se ha cambiado, entonces Sí, se ha cambiado Hermano, entonces no te quejes de huevete Ya cambió, hermano Me voy dejando el pasado, como Terrible, ten cuidado Solo prevenir antes que lamentar Creo que estamos hablando de personas diferentes, sí No, sí, totalmente Escúchame Bueno, me decías que estabas esperando a alguien Sí, estaba esperando a alguien que de repente me está llamando por ahí, pero ahorita... ¿Me está llamando telefónicamente o la atención? Sí, por ahí No creo que la atención, en realidad, porque es más para allá que para acá Ok, es un Jordi Oh, pero, dime, ¿cuáles son tus palabras favoritas españolas? Baños ¿Es la primera vez que he escuchado que tu palabra favorita es baño? Uh, tarjeta ¿Tetas? Tarjeta Ah, tarjeta Tarjeta, ok, ok Ok, baños, tarjeta Sí Sí, por favor Por favor Gracias Gracias Muy f***in bueno Y, ¿qué es lo que es increíble? En español, es una de las mejores palabras... No, no sé qué es ¿Tienes un corazón de dueño? Sí, no, no, no tiene No, por ahora, ¿no? ¿Y cuál es eso? Por favor coméntanos... Cuesta muy caro ese corazón de chocolate Ah, es con plata la cosa No, no es con plata, es con dedicación Dedicación Esa es la palabra clave que tanta gente, que tanta gente pierde, ¿no? Sí, que no valora tampoco Sí, sí, sí ¿Y cuál es la característica más resaltante que tú buscas a la hora de, digamos, escoger algo? Que tú dices, tiene esto, o sea, yo voy ahí La tensión, la tensión es todo, el cariño, el afecto, muy importante para mí Bueno, estás en el país equivocado Porque acá la gente no es nada atenta Por eso es que estoy soltera, pues Sí, sí, ¿ya cuánto tiempo acá? Siete años ¿Siete años? ¿Y siete años de soledad? Sí, de soledad Gabriel García Márquez, ¿dónde está tu libro, por favor? Una edición firmada para acá, mi caso, o sea, Barbie de chocolate, ¿no? Una otra pregunta En Latinoamérica, hay muchos chicos, hombres, argentinos, brasileños, mexicanos, perubes Sí Hasta ahora, creo que somos los más difíciles Bueno, tengo un hermano, así que también voy a jugar el 5º en ese Sí, 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 pero tú viste, ¿sabes? Así que, Latinoamérica, los mejores chicos, nena el país, por favor No lo nena, estoy jugando el 5º No comento Por favor, nos ayuda No comento ¿Estás seguro? Sí Solo nos diga si el Perú está en el top 3 No lo sé, no lo he pensado Estoy loyal No estamos ahí, hombre ¿Qué es algo de Perú que te ha llamado mucho la atención? Que tú dices, pucha, 7 años en Perú y hasta ahora no lo asimilo Eh... Uy, no sé, yo creo que me estoy acostumbrando bien ¿Sí? Sí, sí, yo estoy feliz acá ¿Sí? Ah, porque la mayoría quiere regresar Sí, pero este, bueno, por diversas razones, pero en mi caso yo estoy feliz Ok, ok, ni siquiera unas arepitas, por ahí una tizanita No, yo eso me lo hago en mi casita ¿Sí? ¿Y te salen bien? Sí, por supuesto O sea, aparte de ser bella cocina Por supuesto También trabajo, estudio, todo Dios mío, o sea, esta es la mujer perfecta Por eso no me conquistan todavía, pues, porque tengo estándares altos Sí, sí, sí ¿Y se puede saber qué haces por la BIOS? ¿En qué trabajas? Bueno, soy community manager de una empresa y también soy modelo ¿Qué sí? Ah, bueno, yo estoy estudiando producción audiovisual ¡Ah! ¿Quieres trabajo? ¿Ah? ¿Quieres trabajo de producción audiovisual? Sí, me dan chamba, está bien Escúchame, Ronnie, apaga la cámara ya No, no Me vamos en este momento, ya ¿Contracta? ¿Tienes ahí el papel? ¿Tienes ahí? ¿Has traído lapicero, huella digital todo? Sí Ya, perfecto Mira, a partir del día de hoy, ¿trabajas para Polio Ronnie? ¿Estás contratada? Sí Yo espero que esté bien redactado, ¿cuánto se me van a pagar? No, olvídate, no olvídate Aquí te vamos a pagar ya Es más, le damos un porcentaje al canal, creo Sí, una vez Vamos, una vez, ¿te parece? Ya, perfecto Ronnie, apaga todo, ya Chicos, ¿alguna vez se han descubierto una conversación triqui-triqui? Sí, acá ¿Qué? ¿También? Es mentira ¿También? Es mentira Mejor amigo ¿Qué? No te quiero, de casualidad te dicen Romeo Sí ¡Salí con tu mujer! Escúchame, ¿qué encontraste? Huevas locas ¿Sí? Pax No, no, no No, ya, pero... No, pero una conversación media, media flirt, pero... Media flirt ¿Qué tienes que decir al respecto? Escúchame, esa hueá es una acusación grave Es mentiroso ¿Qué encontró, qué encontró? Nada ¿Nada? ¿Nada de nada? ¿A qué te refieres? Mira, hace poco mi pata se fue a Chile ¿Ya? ¿Lo flirtió? Hermano, ¿y por qué si estás te cuenta, huevón? Ya, sal de ahí Estoy muy enamorado Es mentiroso Escúchame, pero... El amor no justifica esa huevá, hermano, déjate tu trato, huevón Yo estoy... Guapo, mi caso, huevón, pepón, mira esa huevá El peinado, escucha... El de Anuel, huevón No, 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 no 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 ¿Seguro? Flaca, pepón Escúchale, escúchale, huevón Vamos a cortar acá, ya Vamos a cortar Ya, para fines del video, así como para que quede bacán Ya, cerrar la entrevista Ya Tú estás como que un poco satis Yo tengo unas amigas, así Shhh, nos vamos, pepón No pasa nada, no Acá estoy como mis flaca, peps No puede ser así Pero es una mentirita, pepón Una bromita, así para que la gente diga ¡Haz la mierda! La dejo, huevón Ya, 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 ya Ya, retoma, retoma Escúchame, hermano Ya, estoy... Estoy convencido de que tú vas para algo más Es más, te voy a presentar a unos amigas ahorita, huevón No la hago, ¿ah? Madre... ¡Hero estamos quedando, huevón! Ya me tengo que ir ¿Seguro? Viajando, sí Ya, a ti te voy a presentar unos amigos, a ver, vamos Eres un miedo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Purritos! Espero que hayan disfrutado esta potente marca que trajo Poli, Ronnie, párate Como siempre, yo soy Poli, detrás de cada amara es el gran, el único, el incomparable Y el que le dice un gato nostálgico Porque extraña a su rata ¡Fuckin' ronics! Y el día de hoy tuvimos un programa espectacular No olvides dejar un comentario, dejar un like y por supuesto compartir esta potente mercado ¡No lo hagas! ¿Qué, P, weón? ¿Cómo lo hacen, P? ¿Che qué eres hoy? ¿Por qué? Porque p*** madre nunca más ¡Let's go! ¿Por qué no estás tratando de decir? Hay algo, hay un mensaje oculto ahí que no llegué a detectar Por ahí me querían sentar Escúchame, está muy mal No se me ha dado cuenta de lo que ha dicho, creo Escúchame, ¿de qué? No, no, es que escúchame, creo que no tienes en cuenta la magnitud de lo que hagas No sabes, tienes que saber, es que eres de ahogadero